El día 15 de febrero se hicieron los debates entre personeros y contralores, debate en el cual los estudiantes pudieron identificar quién sería nuestro próximo personero y contralor en este año 2016, cuyas características avalan tener seguridad, carácter, liderazgo, autoridad y compromiso. En este debate pudimos ver reflejado la situación política de nuestro país, debido a que descubrimos el por qué se postularon algunos candidatos. Unos por popularidad, otros porque son títeres de su grupo y finalmente están aquellos que realmente quieren un mejor futuro para su colegio, porque ellos son quienes sin hablar y con su ejemplo nos demuestran su compromiso, lealtad y sentido de pertenencia hacia su institución. Buenos días, mi nombre es Ana Rodríguez, soy del curso 11-2, me posturo para personera, el número de tarjetones es el 04 y lo principal es hacer conciencia, lo que yo quiero lograr es hacer conciencia, para así poder gestionar por todos, lograr cosas, trabajar duro por ustedes, pero que ustedes también me apoyen, cuiden las cosas, que se creen como personas líderes y capaces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Brian Arisa, soy del curso 11-02 y mi número de tarjetones es el 02. Mi nombre es Valentina, soy del curso 11-02 y mi tarjetón es el 03. Lo que quiero promover es lo que quiero promover es los valores y la ética, ya que se va perdiendo mucho en esta sociedad y en la institución y también en la cultura. Gracias. Uno puede gestionar uno puede gestionar uno puede gestionar uno puede gestionar muchas cosas, pero si ustedes no colaboran con eso, no se puede lograr. Buenos días, buenos días, mi nombre es el 0-04, mi principal propuesta es concientizarlos a cada uno de ustedes, porque puede que yo haga maravillas con los recursos y con todo, pero si ustedes están por detrás desorganizando todo, pues así no se puede, pues así no se puede, entonces los invito. Si primero, si ustedes tienen un cambio, primero hagan desde ustedes mismos su propio cambio. Soy Oscar Andrés Martínez, soy del grado 10-02 y en el tarjetón aparezco con el 03, pues lo que yo propongo es que empecemos por cambiar nuestra forma de pensar y a cuidar el colegio y a cuidar el colegio, a valorar todo lo que el Estado nos da para que ellos nos sigan mandando todas esas cosas que nos mandan y se utilicen bien los recursos en el colegio, que se distribuyan adecuadamente y sean pues para una buena educación, que es para nosotros mismos, ¿no? Gracias. María José Vargas, mi número de tarjetón es el 02 y básicamente lo que quiero es formarlos a ustedes como personas con actividades diferentes, actividades culturales en las que puedan aprender cosas distintas y se puedan formar adecuadamente. Gracias. Pues principalmente yo lo demostraría pues haciéndolo, pidiendo las propuestas y diciendo que obviamente un contralor maneja los recursos. Yo los utilizaría a favor mío y a favor de obviamente los estudiantes porque ellos son los que me apoyan a mí.